Bueno, hoy es una fecha ideal para homenajear a los hombres que cumplen con la función de padres y nosotros nos unimos a celebrar a los nuestros, así que feliz día a todo nuestro equipo de Telemundo Deportes y también a ti, mi querido Papi Reyes. Muy bien, muchas gracias. Muy amables. Abrí los ojos por primera vez y ahí estabas, más grande que mis ganas de crecer. Feliz día del Padre y pues quiero aprovechar esta oportunidad para decirte lo mucho que te quiero y lo mucho que te admiro. Muchas gracias por siempre estar, por ser incondicional y por siempre estar al pendiente de nosotros. Gracias por ser mi mejor papá. Nos vemos acá para celebrar cuando regreses. Te quiero. Di dos pasos y te encontré al final recibiéndome con la mayor alegría que solo tú puedes expresar. Hola, papá. Feliz día del Padre. Gracias por ser el mejor papá del mundo. Hola, papá. Feliz día de los padres. Espero que lo estés pasando bien. Siempre son los días de los padres y te quiero mucho. Me enfrenté al mundo y varias veces caí, pero ahí estabas tú para alentarme. Y tú siempre me dijiste, never give up, and I never give up. Eres el mejor papá del mundo y te voy a decir por qué. Eres amoroso y me dedicas tiempo a mí. Me encantaría ser como tú. Trabajador, inteligente y responsable. Siempre que necesito ayuda, estás ahí por mí. Feliz día del Padre, papi. Te amo mucho y te extraño mucho. Eres el mejor papá porque me amas. Pasarán los años y en un día como hoy no habrá lugar para ficciones, para cuentos de hadas, porque solo tú eres mi superhéroe. Muchas veces el fútbol nos ha separado en este tipo de fechas, pero no importa porque después lo compensamos con creces. Un beso, papá. Te quiero mucho. Mucho felicito en Brasil, papá. Un beso. Feliz día del Padre, papá. Muchas gracias a toda la producción de titulares y más. Es difícil porque al final siempre son fechas en las que uno afortunadamente tiene trabajo. Creo que ustedes más que llevan más tiempo en este medio, en verano normalmente uno está trabajando y yo no he tenido la oportunidad de compartir un solo día del Padre con los niños. Gracias. Yo nada más digo gracias. Muchas gracias. Una muy linda sorpresa. No soy de llorar, pero muchas gracias. Fuerte abrazo. Se lo merecen. Se merecen esa sorpresa por ser grandes padres y porque a pesar de que ustedes día a día cumplen una misión en la televisión para brindarle a todas las personas diversión, pues tienen que encargarse también de sus pequeñitos. Karim, tú que tienes al Chipitín, ¿qué te puedo decir? Eres un gran papá. Yo que personalmente te conozco, conozco a tu familia, conozco al Chipitín, eres un gran padre. Le dedicas tiempo, le dedicas mucho amor y por eso este pequeño homenaje que se les hizo a todos ustedes y a todos los papás en la producción, por supuesto, les mandamos un fuerte abrazo, una fuerte felicitación del Día del Padre porque todos se lo merecen. Felicidades del Padre a toda la producción de Telemundo Deportes, a todos los que nos ven. Muchas gracias a la familia y a la producción por esa sorpresa. ¡No lo lloraste! Nos vemos en la tele mañana. ¿Se emocionó también? No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Suscríbete aquí.